El centro de la jugada y de la polémica a pie de campo sin perder detalle, con vista del INCE y la tienen, vamos a comprobarlo. ¿Cuántas filas de letras de esta ruleta son capaces de leer? Pues ellos, los árbitros internacionales, superan esta prueba en 15 segundos. Y lo hacen en movimiento para potenciar su agudeza visual, también ejercicios para enseñar al ojo a ver rápido. En milésimas de segundo aparecen números en pantalla que tienen que memorizar. 4, 8, 6, 6, 3. Un árbitro tiene que ser capaz de ver muchísimas imágenes, muchísimas acciones, lo más rápido posible. En ocasiones trabajan con luces troboscópicas para ponerlas en situaciones límite. Este es el único centro en el mundo encargado de hacer exámenes a árbitros de la UEFA o de la FIFA. Un equipo de optometristas determina si esos hombres y la visión de esos hombres se ajusta a las necesidades de su trabajo. Para ver los árbitros internacionales la única forma que tenemos es desplazándonos a sus concentraciones. Y se desplazan con todo su equipo, les valoran, ayudan a mejorar su visión, incluso en algunos casos les toca descalificar. Hay un límite de edad fijado en 45 años hasta que pueden pitar, luego tienen que forzosamente jubilarse. También tienen que superar las pruebas con gafas de prisma que desvirtúan la realidad, desplazan objetos y espacio, difícil coger lo que les lanzan. Y aunque este es más propio para porteros, también hacen ejercicios para coordinar ojo y mano. Preparación visual para el único deporte sin afición, el mejor reconocimiento, pasar inadvertido.